¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.2%. Tras tres días de haber apuntado ganancias, luego de que el índice de costos laborales, que es la medida más amplia de los costos laborales, aumentó 1% el trimestre pasado, o debajo de lo esperado. Fue el avance más pequeño desde el cuarto trimestre del 2021, lo que podría implicar menores presiones para la inflación por el lado de la demanda. Además, la confianza del consumidor de enero se encontró por debajo de lo esperado y el sector residencial estadounidense continúa desacelerándose. Los inversionistas terminaron de ajustar sus posiciones antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de mañana, para el que se espera un alza de 25 puntos básicos. El mercado estima que el ciclo alcista concluye en marzo con una tasa terminal en un rango entre 4.75 y 5% y prevé un recorte en la reunión de diciembre. Así, la atención a los inversionistas se centrará en la guía prospectiva del comunicado y en las señales que envía Irón Powell sobre los siguientes movimientos del FOM en su rueda de prensa. Por su parte, el euro se preció 0.2%, operando alrededor de 1.087 unidades en el mercado spot, mientras que la mayoría de las monedas de países emergentes terminó el día en terreno negativo. En particular, el peso mexicano fue la cuarta divisa más depreciada durante el día, al registrar una pérdida de 0.4% respecto al cierre previo, que equivale a 0.08, cotizando en torno a las 18.84 unidades de pente al dólar en el mercado interbancario, luego de haber operado gran parte de la cesión en terreno negativo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Mómex.